¿Qué tal amigos estilócratas? Espero que se encuentren muy bien, espero que estén todos muy contentos y que recuerden que en Estilocracia vamos a aprender que el estilo es algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Ustedes han visto andando por la calle una serie de anuncios, letreros espectaculares de los relojes NIVADA. Ahora, algunas personas no los consideran unos relojes finos pero la verdad de las cosas es que es una compañía que tiene más de 100 años de existencia y 100 años de experiencia fabricando relojes cuentan y cuentan mucho porque quiere decir que los relojes NIVADA de hoy por hoy traen toda una historia atrás, traen toda una tecnología y traen todo un control de calidad muy bien cuidado porque permanecer 100 años en el mercado no es cualquier cosa. Vamos a ver qué les parece a ustedes esto que les vamos a contar acerca de esta marca NIVADA de relojes. Ustedes conocen los relojes NIVADA. Esta compañía fue fundada hace más de un siglo en el año 1879 en Gringen, Suiza. Esta casa relojera originalmente suiza ahora ya es mexicana porque es propiedad de los Salinas Pliego y del Grupo Salinas desde el año 1990. Ahora bien, si usted tiene un NIVADA de antes de 1990 muy probablemente fue manufacturado en Suiza pero si fue manufacturado después del año 2000 posiblemente su reloj haya sido ya manufacturado en México. La compañía NIVADA ha sido dirigida por muy pocas personas. En 1920 la relojera era dirigida por Jacobo Schneider que era una familia dedicada a la industria de la joyería y subsecuentemente por su hijo Max quien se quedó a su cargo hasta 1976. Los relojes entonces aparecían firmados como NIVADA o CROTON o como CROTON y NIVADA de Gringen. La compañía empezó a firmar así para que sus relojes no se confundieran ni disputaran con los relojes de la marca MOVADO porque NIVADA y MOVADO son palabras muy parecidas. ¿Por qué son tan populares los relojes NIVADA? Miren, desde 1930 fueron los primeros relojes en manufacturar relojes automáticos pero de manera masiva. Así como relojes pequeños destinados a mujeres y además también hacían relojes de acero inoxidable cosa que era ya también una novedad en estos entonces. También se convirtieron en una especie de amuleto de la buena suerte. Les voy a explicar por qué. En la segunda guerra mundial en Europa las mujeres le regalaban a sus maridos en un reloj NIVADA antes de que partieran a la batalla y cuando los veían volver atribuían a NIVADA una buena parte del éxito. En los años 50's dentro del año internacional de la geofísica NIVADA creó el reloj a prueba de agua automático y de nombre Antártica que fue utilizado por el equipo de marinos americanos que a mediados de los 50's se fueron al polo sur. NIVADA continuó fabricando este modelo por varios años y así fue como la marca se popularizó aún más. Con ello demostraban que la marca podía fabricar relojes que podían desempeñarse confiablemente en condiciones extremas. En estos años 60's hubo un boom de cronógrafos suizos y NIVADA participaba exportando a finales de la década hasta 173.000 relojes. El cronometre tuvo un éxito considerable y su producción llegó hasta los 70's. Su diseño evolucionó gradualmente y utilizó el movimiento VALYUX un tipo de movimiento sin columna. A medida que avanzaban los años 70's se lograron relojes más baratos de cuarzo y así, siguiendo su línea lanzaron un reloj que se llamaba el DEF-TOMATIC que fue el primer reloj para buzos con un indicador de la profundidad en que se estaba alcanzando y un poco más tarde lanzaron el DEF-MASTER que podía sobrellevar presión hasta de 100 atmósferas. En los 60's el cronometre también alcanzó fama compartía algunos atributos con el DIVER pero se lanzó con varias designaciones como cronometre, como aviator y como C-DRIVER que eran mucho más económicos que los clásicos mecánicos. NIVADA intentó mantener su posición ampliando el rango de sus productos e incluyendo más automáticos y relojes aún más a la moda tal como los modelos como el Leonardo da Vinci y otros más. Hoy, NIVADA cubre un mercado de 100 países y en casi cualquier tienda de retail en México los pudo encontrar. Si usted es un coleccionista de relojes no puede faltarle uno de esos en su colección. Los clásicos, los verdaderamente clásicos de NIVADA son el Cronomaster el Rollamatic el conocido como Rolador el Reglavit el Antarctic el Deathmaster el Alertamatic o el Ultramatic o el Racing Dagger Chronograph o el GMT Algunos de estos relojes pueden valorarse hasta en $5,200 dólares. Esto es todo lo que les podemos contar acerca de los relojes NIVADA por lo pronto. Cualquier otra duda o cualquier otra pregunta con toda confianza en el foro nos la pueden hacer saber. Les agradecemos muchísimo su atención y les recordamos darle like al video suscribirse al canal y tocar la campanita para saber que hay un nuevo video en el aire. Gracias. Bien. Amante.